Vine de la revista porque de verdad estaba muy cansada y preferí venirme para mi casa. Yo necesito hablarte. Mauricio, si es para volverme a decir que no quieres que sea la fotógrafa de la revista, no te preocupes, que ya eso me quedó muy claro. Juana, Juana, perdóname. Juana, yo creo que me dejé llevar por mi ceguera. Yo creo que estoy demasiado obsesionado con que no te pase nada mal. Pues la cosa no está saliendo muy bien. Porque esa conversación que tú y yo tuvimos, para mí fue muy, muy malo. Yo no quería hacerte daño. Mejor hablamos mañana, Mauricio. No, 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 por favor, yo necesito verte. ¿Para qué, Mauricio? Para hacerme sentir como una niñita, como siempre, para preocuparte más por mi embarazo que por mí. Por favor, Juana, yo necesito verte. Yo necesito verte sola. Ay, no, no me digas sola, que si no, no te puedo decir que no, vale. No cometas el mismo error que yo, sí, que te trates de esa forma por poner mi cerebro por encima de mis sentimientos. ¿Tus sentimientos? Ay, Dios mío, ¿será posible que algún día hables de tus sentimientos? Voy saliendo. Tú decides si vas o no. No, pero ya va, ya va, ya va. ¿Dónde es? En el parque, donde fuimos la primera vez que salimos. ¿Te acuerdas de que ya ves donde, bueno, donde tú me llevaste en la moto? Sí, sí me acuerdo, sí, claro que me acuerdo. Bueno, voy saliendo para allá y te juro que voy a sentarme allí y esperarte. Yo, yo no me voy a mover de ahí hasta que vayas. ¿Aló? ¿Me colgó? Chale, Mauricio, ¿por qué me haces esto? Yo también me muero por verte. Así sea para que me regañes, no me importa. Yo también quiero verte. Yo sé que ese carácter tuyo no es más que un arma de defensa porque estás molesto conmigo, porque eso que estás diciendo no es verdad. Quiero decir, no es que sea mentira, sino que yo sé que no lo sientes. Por ejemplo, lo del restaurancito la otra noche, esa cena tan especial que tuvimos, yo no te puedo creer que haya sido tan indiferente para ti. Salud. No, 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 porque esa noche, esa noche yo lo descubrí en tus gestos, en el brillo de tus ojos. Fuiste feliz y yo me enamoré como nunca. Me descubrí en tu sonrisa. Me descubrí en tu sonrisa y en tu manera de mirarme así, como con lástima y simpateada. No, no, bueno, yo tampoco es que te tenga lástima, saludable. No me importaría, no me importaría de verdad, porque eso sería para mí como un rayo de luz, porque eso me diría que no te sueltas de frente, Ana María. Bueno, no, tú sabes que en la casa mi familia te tiene mucho aprecio con todo esto que tú... Cada minuto que te dedico, Ana María, cada fruta, cada recadito de hoy, no es más que una manera de decirte, te amo, Ana María. Ana María, ¿cómo es que no lo has leído en mis ojos? Este, bueno... Ana María, cada vez que te miro, cada vez que... que te siento en un momento, trato de enviarte como ondas de amor. Pero yo estoy seguro que más de una vez tú has recibido ese mensaje. Ah, no. Entonces, yo sí entiendo todo esto que estoy sintiendo, ¿cómo crees tú? Qué bueno. Pero adjudicarte a ti, o a tu familia, o... Pero adjudicar a tu hija, o... o a tu mamá, que es como un ángel para mí. Sí. O... o al valiente de Manolito. Es que ustedes... Ustedes yo los quiero ya como si fueran mi propia familia, Ana María. Jefe, jefe, disculpe. Tenemos una emergencia, nos están llamando por radio, señor. Sí, Pecheco, ya... Ya vamos, señor. ¿Sí? Sí, sí. Permiso, señor. Permiso. Eh... Hablamos luego, ¿sí? Bueno, vamos a ver si se puede, porque aquí tengo miedo, me encaban en este... ¿Ah, sí? En este momento, o sea, ajá. Pobre vieja, bueno, yo paso por allá a visitarle, entonces. Hablamos, ¿está bien? Ajá. Chao. ¿Dónde se viene para acá de lo más tranquila y viene este hombre? Ay, no, yo mejor me voy corriendo. Me voy corriendo, no voy a hacer que se devuelva y siga con su declaración. ¿Para qué voy? Ajá, y si lo dejo ahí esperando, que se dé cuenta del montón de cosas que me dice. Ay, no, no puedo hacer eso, porque si no va a pensar que yo no lo quiero. Ay, tan bonito el sitio a veces donde fuimos la primera vez. Mira donde venimos a parar, ¿ah? Bueno, para no saber a dónde íbamos, estamos muy bien parados, ¿no? Ya está lo suficientemente lejos de su problema. No. ¿Y tú? No, yo tampoco. Lo que pasa es que mi problema yo lo cargo a puestas. Yo también. Pero ¿sabes qué? Se me hace más liviana la carga estando aquí. ¿Y a ti? Y pensar que a mí se me hace más liviana la carga cuando estoy contigo, Mauricio. Pero ¿por qué me sales algunas veces con ese chocance? No me gusta. Como si un diablito tremendo estuviera ahí complicando las cosas. Como si las cosas no estuvieran ya bastante complicadas. Ay, no, calma, Juan, calma. Tranquila, tranquila, ya. Mauricio, que se aguante. Yo lo lamento. Que se aguante. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir a ver a mi abuela porque está muy mal y me necesita. Así que primero lo primero. Así que, Mauricio, te aguantas. Estoy manejando muy mal las cosas. Bueno, eso no es nada nuevo para mí últimamente. Torpe. No sé, yo prefiero mil veces una reunión de abogados, una junta, que hablar de un problema personal con alguien. Bueno, pero no importa. Yo voy a volver a ese parque. Lindo a los niños, ¿eh? Debe ser tan especial tener un pequeño como ese delante de ti. Pero que sea tuyo, ¿no? Que tú sepas que es parte de ti. Que en sus venas lleve tu sangre. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Usted lo sabe? ¿Qué? No es justo que usted me esté haciendo daño cuando yo lo único que he hecho es tratar de ayudarlo. Ya tenías a mi hijo en tu vientre y yo no lo sabía. Y yo haciéndote, haciéndote más daño. ¡Qué torpe! Pero, pero, ¿cómo me puedo aclarar lo que siento por ti, Juana, si no puedo dejar de pensar en mi hijo? ¿En él? En él, por sobre todas las cosas. Javi, ¿puedo pasar? Levántate, Azucena. Que tu nieta no te vea en este estado postrada en una cama. Lo que pasa es que el Titi me dijo que estaba aquí acostada. Yo me quería morir. Hasta pensé que había sido por mi culpa. Javi, no me quites el habla, ¿sí? Yo no sabría qué hacer si... Si tú...